La demanda del oro está aumentado en los Emiratos Árabes Unidos. Los joyeros de los Emiratos Árabes están teniendo grandes dificultades en estos momentos para poder satisfacer la gran demanda que existe en estos momentos en lingotes de oro, esto es debido principalmente por la gran subida que ha tenido en este mes de agosto el precio del oro, circunstancia esta que no parece mermar el actual interés de los inversores locales por la compra del codiciado metal precioso. La demanda en la localidad de Abu Dhabi por lingotes de oro de 100 gramos ha aumentado significativamente. Los inversores son personas de clase acomodada o media que siguen huyendo de las dudas que tienen los pares de divisas principales, invirtiendo en el oro como valor refugio, ya que temen que se podría volver a una crisis parecida como la que ocurrió en el año 2008. Por esta razón, los inversionistas de los Emiratos Árabes Unidos están intentando asegurar su capital. Y es en Abu Dhabi, sobre todo, donde el comercio con oro y plata está en un verdadero auge, debido al miedo existente de los inversores a una posible nueva crisis bancaria global, o a un futuro aumento desmesurado de la inflación. La actual tendencia alcista de los metales preciosos, como pueden ser el oro o la palta, hacen que estos sean una inversión muy interesante para los inversores de Emiratos Árabes. Desde que estallara hace unos años la actual crisis financiera mundial, la prioridad de los inversionistas ha cambiado, y ahora su prioridad máxima es la de proteger su capital. Así vemos como el precio del oro y la plata lleva ya más de 5.000 años demostrando ser bienes que siempre mantienen un gran valor, y que han sobrevivido siempre a muchos modelos económicos diferentes. En estos tiempos difíciles en los que las divisas de papel están sufriendo una fuerte devaluación, los metales preciosos han vuelto a ser los activos favoritos para los inversores, ya que se revalorizan, y así aseguran la conservación de sus capitales. Así los joyeros de los Emiratos Árabes, y más concretamente los de Abu Dhabi, han sabido adaptar su modelo de negocio a las nuevas circunstancias del mercado de valores. Vemos como la fuerte subida del precio del oro, ha provocado una bajada en la demanda de joyas en los Emiratos Árabes, así muchos joyeros locales ofrecen lingotes de oro. Según las empresas de joyeros, la demanda de lingotes de oro de tamaños entre 100 gramos y 1 kilo, han aumentado en un 60% en los últimos dos meses, tratándose sobre todo de inversores de clase acomodada y clase media, buscando la manera más segura de invertir sus ahorros. Con los metales preciosos como el oro y la plata, estos inversores encuentran el valor seguro que buscan. Más noticias de Forex en